Yo he soñado esta noche que quedaban nominados últimos Ana, Wall, y Roy Te lo juro, esto no es así Para que se cumpla mi sueño Ana, y Roy, y Roy, nominado Es como se cumple, es un tema muy difícil Muy muy difícil Porque hay algo que te inquieta Te atormenta, o te perturba Turba, turba, turba La bikina no se elimina La bikina no se elimina, brava chama Venga, vamos a hacerlo Ana, hay un pozo que lo corona, cocho Y se pone flexo aquí Que si no, tú pareces la iluminada, hija Blanca, mira, mira, una aparición Una aparición Venga, que empieza YouTube ¿Qué empieza YouTube? ¿Qué empieza YouTube? Señores, ¿qué empieza YouTube? Por favor, que Noemi me está escribiendo un mensaje Muy buenas, mis curiosas y curiosas Gracias por verme Estoy yo también con los chicos Hoy en la casita En la casita de papel ¿Cómo vamos hoy vestidos, chicos? Hoy en noche de reinas De reinas, no, de reyes De reinas Ay, de reyes ¿Cuál es el play? ¡Vamos! 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 Antes de nada Antes de nada Curiosos y curiosas Muchas gracias por preguntarme Cómo estoy Estaba un poquito ciega de mis ojos Pero bueno Os habéis preocupado Yo me he enterado por el vídeo Por el vlog Por el vlog Gracias a todos Gracias por preocuparos De verdad que estoy bien No pasa nada grave Fui a urgencias y ya está Segunda cosa Que ya han empezado los curiosos de todo Habéis visto el vídeo del twerk Si no, os lo dejo por aquí Que empiece la revolución No me jode Y ahora vienen vídeos Voy al concierto de Lady Gaga Vendrá a Eurovisión Vendrán muchos vídeos Así que quedas en el canal Y ahora saludos A mi amiga de Edgar Andan un besito Erika un besito Y luego también quería hacer una cosa Esa gente que dice Que no vemos las actuaciones Es que tú cortas Todos los cachitos Hacer un vídeo entero En el que estamos callados Mirando la nada Es un poco aburrido Dura tres horas Pero vamos Vamos a hacer un segundo Para hacer la prueba Ya está Saludos Vale, yo quería dar un saludo A David L ML ML Vale, eso David, muchas gracias Por felicitarme El santo El día 29 Que me ha hecho mucha ilusión Yo es que después soy un desastre No con todas las cosas Pero yo contestar Te contestaré O sea que muchas gracias Y Yo quiero saludar A dos chicos Que nos encontramos David y yo El otro día En Malasaña Que se dieron la vuelta Cuando llovía mogollón Y dijeron Y dijeron Yo soy fan de tus vídeos De tus vídeos De OT Exacto Y nos encantan Nos encantaron a los dos Exacto Y otra cosa Muy rápida No odiamos a nadie Esto es como una serie de televisión Hay personajes que te gustan más Y hay personajes que te gustan menos No odiamos a nadie Simplemente pues preferimos unos personajes O otros Fuera de aquí Nada personal Obviamente Que no tenemos ningún Absolutamente ningún criterio Ni validez en lo que digamos Totalmente No somos jurados No somos ni jurados Ni somos expertos Somos petardos Viendo un programa de televisión Y Gonza es el mejor ¡Ole! ¡Alfa! Vamos allá Aquí comienza la videoreacción De la gala número 10 De OT 2017 ¡Ole! ¡Empieza que empieza! Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Resistiré, resistiré Ay, como no hay cara Ay, que me ha comido un pelo Ay, que me ha comido un pelo ¡Vaya, vaya! ¡Vamos, Ilea! Ilea, que guapa ¡Ole! ¡Hola, cariño! ¡Vamos, Ilea! ¡Vamos, Ilea! ¡Vamos, Ilea! ¡Vamos, Ilea! ¡Vamos, Ilea! ¡Vamos, Ilea! ¡Vaya, estira! De Ariana ¿Qué pasa? Bueno, huele a comer la rampa Eh, rampa Esto es el tipo del perro No te digo ¡Vamos, Ilea! 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 ¿Agun, eh? Se ve guapo, ¿eh? ¡Qué guapo, ¿eh? Sí, sí Porque siento todo el tipo de... ¡Ah! La gente le empieza a caer un poco ya a Miriam, ¿eh? Sí, sí, totalmente. No es mal. Yo no. Yo sí, a mí me ha ganado. A mí me ha ganado. A mí no. ¡Ay, Nerea! ¡Madre mía, que me encanta! Bueno, ya seguimos. ¡Vamos! ¡Olé! Tiene más que andar Liss. Vamos a flipar. Mostrando el chocho. Está bien muy guapo, ¿no? Sí. Pero por qué no está así. La prueba de Tana ha subido bajo la escalera 30 veces ya. ¡Dámonos! ¿Y tu corona? ¡Ay, espérate, chocho! ¡Qué guapa, Nerea! ¿Llevas tensiones? ¿Qué crees? Sí, sí, sí. Pero agradableísimo, míralo. ¡Madre mía, míralo! Sí, sí. Le pongo ventiladora, Nerea. Llevas tensiones. Nadie muestra lo que iba a contar. Y aunque los sueños se le rompare, ¡Penazón! ¡Resistiré! ¡Oye, qué fuera! ¡Bravo! 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 Mirians, ¿qué ha pasado? Mirians. Miriam se ha equivocado de mano, ha hecho así. Ay, 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 ay. ¡Un micro, pero cámbiatelo! ¡Nominada! ¡Ay mira, llevales porque es el cumple de Bowie! Lleva el pin ¡Ay qué bueno! Aquí nuestra meta musical Nuestra experta mucho mejor Sí Nuestra reina La popera, pero no del poper, eh ¿Hoy quién ha nacido? Hoy ha nacido Fabio McNamara, David Bowie y Elvis Presley ¡Oye! 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 ¡Qué orgullo! Me gusta el mute ¿Ya le ha dado el mando? Ya le ha encargado No sé en esto Ay, pero es que... Uy, pero si la Mónica Naranjo va vestida de... ¡Guau! ¡Megla! Marecés a Campos en Nueva York ¿De algo? Juana, hija Nadie en la que somos muy crítica ¡Jajajaja! Si no vas a hacer hola Juana No, no, no 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 Que Rafa ¿Quieres saludar? No, 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 no Te voy a decir Es su madre Pues cuento yo lo mío Oye, que agradezco mucho a la gente que me escribe por Grindel En plan eres el dote, invítame, invítame ¡Hola! Yo lo que quiero es otras cosas ¡Hola! Si me cabemos aquí ¿Cómo vamos a mi teléfono? Juan, siéntate ya, cariño Uy, el otro día dijera Yo me voy con el de la camisa verde Es uno de los compañeros No, de la camisa de cuadros De la camisa de cuadros Venga, vale Uy, que se me caen las joyas Me voy con el de la camisa verde 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 Y la luz La luz Mucho mejor, eh La luz La luz En la cara de él, sí En las pobres músicas de atrás El coro que cobra 30 euros El coro que cobra 30 euros Joder Hola, muy bien Pues se va, eh Ya, es la fruta No sé Se va a cantar Nerea todavía Yo, él y a Nerea Los que vienen a producción Nerea se salva, joder Oye, a lo mejor podían ir los dos juntos Es decir, el que les toca decir Tiro que voy Pero quiero irme con el de la camisa No sé, no sé Shhh Toma Madre mía Muy bien, muy bien Te doy un 9 Deberían dominarles cada semana a todos Porque siempre que los nominen Lo hacen mucho mejor Con ver Yo te doy un 9, amiga Siguiendo la tradición Quien lo meta en la gala Se va Un 9, era eso genial, joder Pero me da mucha pena que se vaya, la verdad Yo mucho Abonéis Un 9 Vamos Nerea Bueno, bueno, como es ella Bien Bien Esa es una música Pensad que se le da Esa es una música Parece una ficla, ¿no? Total ¡Vamos! ¡Ay el coro! Estoy sufriendo un poco ¿eh? ¡Vamos! 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 ¿Está llorando? ¡Vamos! 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 ¡Madre mía! ¡Vamos! 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 ¡Ja, la música está muy guay! Yo creo que me escucharon una semana pasada decir que has luces, por favor. Hostia. Qué guay la coreo, tío. Me acaba de explotar esta niña, ¿no? Tampoco tienes mucha potencia del hombre. Si no es porque me dices que está como prohibida, yo que sé. Y encima no tiene coreo. Es que con el que demigra tampoco hace mucho más. Que suelte. Un movimiento así un poco... Adapta. Se te va, se te va la boya. Ay, ay, ay. Adapta. Adapta a la nena. Madre mía, se van a despojarizar. Qué guay de los menarines. Bueno, muchas gracias. ¿Ese es vuestro amigo? Sí, de arriba. Sí, de arriba. Luego aplaudimos a Aron, que está haciendo muy bien. Sí, sí, sí. ¿Y cuándo vamos a conocer a Aron? Eso digo yo. Oye, mirad a ella, que tiene novio. Me corta el pelo a mí. Fantásticamente. Lo decía solo por saber, no por nada. Me está haciendo larga la canción. Sí. Un poco así. Es que no la veo, no la veo. Yo diría que en todas las canciones de Sia, podría haber sido alguna mejor. Pero es que Sia... Ya, mira, mira. Venga. Venga. Venga, venga. Qué tegoñeo. Qué ASP de lo coño. Es que le falta... Sí, le falta de... Sí, le falta de... O sea, mil clases de baile. Mítate el brasier, la falda. Es que... A mí es que me gusta mucho todo lo que tiene, pero le falta... Le faltan tres años. Le falta tiempo. Tiene que ocho años. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Mira su cara! 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 ¡Mira su cara cuando acabó los rules! ¡Mira su cara cuando acabó los rules! Por favor, voten, señoras, voten. Yo le doy un 8. Un 8. Un 8. Muy bien. Un 8. Lo que no sé es la concentración a lo mejor... Un poco... Es que estaba pensando en cepeda ahí... No, 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 no. No, 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 no. No, pero en plan, pero que esta semana se puse de peda, sapé que me iba a acabar. No, 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 no. El lunes día 29. Ya lo sabía. ¿Un 8. El día 29 es la gala para el Bolesia. ¡Ah, sí! No, tampoco, yo no había que otra gala... Yo también... Y la semana siguiente se acaba con curso Esa semana la que va del 22 Va a decir ahora Solamente 4 semanas con curso Que elástico que he vivido en mi vida Por los normales ¡Hola! ¡Que se le ve el rabo! Y este también ¡Ay Dios mío! ¡Que se le ve el rabo! ¿Que nos sigues? Lo vas a enseñar en cámara Mónica, bota desde su casa Para Eurovisión Para Eurovisión Pero no, no Me amenace, eh Me pongo en Twitter o en Instagram y la publico Es que es como para no amarla Y la bandera del orgullo que hay detrás ¡Ostras! ¡Qué reina! Oye, y esta es Eurovisión ¡Ay, claro! ¡Se ha hecho un Ricky! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Olé! Tiene una cordia de puta madre Le encanta, eh Ella Eurovisión sería un buen plan Sí, sí No, el plan ¡Pap, pap, pap, pap! ¡Ay, que se va con la neto! Buen Eurovisión, verás Mira, mira, tío ¡Qué maravillada! Tiene la energía que le falta a Aitana Totalmente Toma Es que es una artista ¡Qué bueno, eh! ¡Olé! ¡Ay, yo bailando! ¡Ay, me encanta! ¡Ay, me encanta! ¡Ay, me encanta! ¡Y se la jueguen todos! Sí, sí Mira, ya no tengo voz Pero no te pienso gritar Bueno, bueno, eh ¡Olé! 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 ¡Qué maravilloso! ¡Olé! ¡Qué maravilloso! ¡Mira con el chiquito! ¡Olé! Es que no lo veo yo tampoco Mira la salga como es ¡Olé! ¡Olé! Es que ya no la levanta todo el mundo ¡Tío, es muy fuerte! Hombre, esto ayuda muchísimo, eh Que la canción sea lo más Es que la canción sea lo más ¡Es que la canción sea lo más! ¡Olé! 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 ¡Ay, qué verdad! ¡Pero bueno! ¡Qué despliegue! ¡Dante! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Dejadlo! ¡Dejadlo! ¡Chicos, dejadlo! ¡Saluda, Pipi! ¡Olé! 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 ¡Me encantan sus cosas de salsa, eh! ¡Qué bien! ¡Es un gran maravilloso! ¡Toma, Julito! ¡Toma, Julito! ¡Toma, Julito! ¡Olé! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué maravilloso! ¡Olé! ¡Olé, le da todo, eh! ¡Numerazo, eh! ¡Sí, la! ¡Vaya, le faltaban unos flecos! ¡Ay, pues sí! ¡Ay, preparando el día esto! ¡Totalmente! ¡Alera! ¡Qué maravilla! ¡Hola! Para terminar pegue! ¡N Fortale, eh! Anagun Eurovisión! ¡Miyme, pues, sería la bomba! Y, así damos algo latino, ¡venga! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡BRAVA! ¡ANA EUROVISIÓN! ¡ANA EUROVISIÓN! ¡ANA EUROVISIÓN! ¡ANA EUROVISIÓN! ¡ANA EUROVISIÓN! ¡Me muero! ¿Han votado señoras que no votan? ¡Un 10! ¡Un 10 colectivo! ¡10 colectivo! ¡Y cada día me cae mejor! Ya, es que eso no es falloso Menos mal que está él, ¿verdad? Sí Y eso es cuando las miras pequeñas ¡Mira la cara de Miriam! ¡Madre mía! ¡Es la madurez! ¡Es real! ¡Esa cara tendría yo! ¡Que siempre que cantas nunca te vemos! ¡Que sí te vamos a ver! Bueno, ¿cómo son hoy? Las cajas. Las puestas en escena, ¿eh? ¡EUROVISIÓN! ¡Vamos a Miralet! ¡Oh, qué chulo! Y con la puta que le he creado ¡Mira la cara de Miriam! ¡Mira! ¡Es que está guay la caja, eh! ¡La caja! ¡La caja! ¡La caja! Pues yo lo debo porque nunca has te echado mal que decía al principio ¿eh? Lo que se te vendría que te ha dos testes de la boca ¿eh? Pero es que... Al final te acostumbres. Mira a Miralet. Pero queda feo. ¡Que me encanta la caja por eso! Pero así de lesbote que me lo acerquen. ¿Sabes? ¡Ahí! ¡Que se ve el leen! ¡Claro! ¡Que se ve ya en una... ¡Esta es la caja! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Se me va a dar la letra! ¡Uy, uy, uy! 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 ¡Uy, uy! ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 ¿Cómo vemos eso? ¿Qué? ¿Muy bien! Muy bien, eso. ¿Qué vemos si está de pregártela? Ahí está el clip Vamos a ir al tonelador Yo creo que va a ser El primer número Otra vez Y que se acaban Claro, y que se acaban Pero yo te digo, hay muchas canciones de Mayan Dragon mejores, ¿eh? Me dio un 7, un 8, yo estoy muy generoso Yo te voy a dar un 9, me gusta mucho Yo un 7 Un 7 Uy, ¿qué le pasa a Mónica? Está como clabreada ¿A Roy? Hola, cariño Perdona Roy, si es que no va contigo mi extracción ¿Qué ha pasado? Es que me he estado constantemente sacando y poniendo los cascos Porque no entendía cómo podías ir tan fuera de tiempo Y tan desafinado Es que ha empezado mal Solo eso No va contigo Va contigo Van a bailar ahora, en serio Por favor Son las 12 de la noche El jurado puntúa Libertad 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 Ay por favor Hay una mujer Hay una mujer Hay que ser fea No sabemos cómo llegar a las 2 de la mañana como cada día Vamos a llenar Ay, qué horror Tengo que hacer la cultura de esto El presentador no puede perder esa compostura Tío, porque pierde la credibilidad Total Claro Uuuh 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 Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay 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 recono Me meto a los tapores, me pongo a la pérdida, cojo el bálsamo de tigre y me hago un masaje aquí. ¿De qué está instalando? ¿Qué pasa? ¿De qué hace por la noche? Tengo dos cojines, uno. Otra vez. Madre mía, todo eso con mi traje para... Mira, cuándo se hace. Ahora, miyato, ¿qué está contando? Que dice que se para. Venga, Miriam. Quisiera ser el dueño. Y la voz es muy bonita. Y la cara y todo. Están por dientos, es peleable. Es que, joder, no me extraña. Mira la base de lo que tiene y para también instrumentos de traje. Al fin de tu alegría, que de la fiesta de tu piel. Os diré que me apetecería que la nominaran para que escogiese su propia canción, ¿eh? Sí. Para que lo haga por fin. A mí le da miedo si la nominan. Ya, pero al menos que cante algo. Es que no le va bien a esta canción. Yo he soñado esta noche que nominaba. Si hagan nominados últimos, Ana Walleroy. Te lo juro, tú no has asistido. Ana, lo habíamos terminado. Ojalá que no, tío. Te digo que soñé hasta la noche sin ver la gala, ¿no? Y tu niña, mi camisa, mi camisa. De tu alegría y la fiesta de tu piel. ¡Ay, que la disfruta, güey! Yo me lo he dado. Yo me lo he dado. ¡Brava! Me he dado un 9, nena. Miriam, un 7, 5. Yo te doy un 9. Un 7, sí. Un 8. Y no va, es que me va a gustar tantísimo a la Walleroy. Y después... ¡Ah, y yo y a mí! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Vaya! ¡Gárame, que no se te vea! ¡Que se me ve, chocho! ¡Por favor, vamos! Hasta que una grinda era aquí la... Miriam, un temazo del maestro. ¡Ay, ya va, ya de España! ¡Hola! 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 Que tú tenías poderes sobrenaturales. ¡Ay, con el dedo! Pero ahora también, es que estamos todos investigando. Tenemos mucho tiempo durante la semana. ¡Qué bien! Me cayó un rayo en el dedo. ¡Ay, verdad! Es que una vez me cayó un rayo. ¿Qué? ¡José Sánchez! Me encanta tus cosas. Un rayo. Un paplona. La ramificación de un rayo. Y después tenía el paraguas agarrado del mango, pero el dedo gordo estaba... estaba... tocando el palo del paraguas, que es de... que me trata el sí. Sí. Entonces, finalmente, un rayo, pero en plan que se ilumina toda la calle, y noto... Y que se me ha ido las penas. ¿Sabes cómo te vas a un calambre? Que suena como... Un poco... Como pasa que es un chocho, ¿eh? Pero en plan... ¡Ah! ¡Ah, brava! Eres el personaje de este año, chica. Sí. Y dice que se tenga la hambre en el dedo. Y es porque va a haber tormenta. Sí. Y es que se ha conectado en el oráculo. Y ya está conectada. ¡Ay, qué cosa! Yo no sé eso. Sí. Vamos a más allá de España. Sí. Sí. ¿Se ha cambiado? No tiene el vestido, ¿verdad? No hay niña en el oráculo. No tiene el oráculo de por... Eso que se llama. No hay niña en el que se... No hay niña en el que se... Ya entiendo por qué... Ya entiendo por qué me he visto... No hay niña en el que se... Que te vuelvo loca, déjame que yo sea, quien te quite la ropa. Si algún día viera, con la manera de hacerte mía, siempre yo te amaría, como si fuera siempre ese día. Qué bonito sería, jugarse la vida, probar tu veneno. Qué bonito sería, arrojar al suelo la copa vacía. Si el porro ve tu vestido, déjame que te coma, solo con los ojos, con lo que me provoca, yo me conformo. Si algún día viera, con la manera de hacerte mía, siempre yo te amaría, como si fuera siempre ese día. Qué bonito sería, jugarse la vida, probar tu veneno. Qué bonito sería, arrojar al suelo la copa vacía. Déjame esta noche, soñar. ¿Cómo lo controla? No tener el play, va a que ayudas muchísimo. Recuerden lo que quieran. Es que nos lleva como quiera, ¿eh? ¿Estamos? No. Cuidado. ¡Ganadora! 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 Sería la folla. ¡La hostia! Como el piano ahí a sola y tocando el piano y cantando, sería la folla, ¿eh? Un campeón es suelo rápido. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Eso sí. Pero, ¿qué se ha cambiado el visual, no? Hombre, qué roba. ¿Cómo era esto? ¡Hola, Cedo! Qué guay lo del rótulo. Ay, la camisa como este, eh. Bueno, bueno, que ya no sé, pero no sé. Alfred presenta. Bueno, bueno. Y lo bailan en el coro. ¿Está como medio gasel o me lo parece a mí? Sí, no. ¿Cómo? ¿Está como medio gasel? Lo estoy viendo igual. ¿Sí? ¿Qué te parece? La canción es lo más. Y como la canta es perfecta la canción. En el fondo de la canción. Me da la cuesta al fin de la roca. Soy una pasarela para ver. Me encanta la verdad. Las primeras coletas. Esa es una banda que le pone a hablar a Juan, que es como ahora. ¿Pero por qué los conoceis a todos? Por el hija de la economía, y por el gimnasio, y por el barrio, y... Por el barrio. ¡A ver! La escuela del barrio. ¡Ah, esta es una que hay más tibia de la bobita esta! Una de ellos, ahí. Tiene que tirar la agua no molesta. ¡Qué bobo! A ver que sale el coño. A ver, mira, empezamos el drama. ¡Oye, eso es el drama! Habrá algo que en el mundo, pero no me haces callar a Dios. ¡Oye, qué drama! ¡Tenemos de así chullado! ¡A ver! ¡A ver! ¡Uy la cara! ¡Uy la cara! ¡Eso es muy raro! ¡Tiene la bailarina! ¡Esto está haciendo nada más ya! Un sé, un sé, un sé con círculo. ¡Bua, no es muy raro! Los hay donde traigo. Que está al rango. Si. Bueno, qué pasa. Bueno, nada. Bueno, está bien, ¿eh? Nominalo tú ahora cuando juegos, con él. Está aquí tranquilito, ¿bien? Como en ese momento... No se, no, ya, ya... No tienen que... Coerse de las manos. Cogerse de las manos. A mi de verdad que no suena Nerea Cojanse, cojanse Ah vale Madre mía A mi me puede dar algo Si me alegro porque se queda Nerea no es porque odia a Gonei Es que me alegro por Nerea Yo no creo que se vaya ninguno Yo también Yo también pienso eso Los espectadores de Operación Triunfo 2017 Han decidido Que el concursante Que debe seguir En la academia Con el 53 Joder Joder Que pega hija Puede pedir silencio Y voy Debe seguir en la academia Con el 53% de los votos es... A Gonei Ay no puede ser No lo puedo creer Bueno muy bien por ahí Ya tenemos una Buena malla Ay 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 Ya lo siento No me lo puedo creer No me lo puedo creer Mira la corona la tira ahora mismo Ay 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 Tío pero es que la calidad que tiene Nerea Es como si me echas a malla No lo puedo creer Yo es que quería que se quedara ahí Pero bueno No coño eso Nerea Esto pasa que Ha quedado eliminado y lo han salvado Lo que pasa que ella es que era finalista Nerea Ay 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 Yo creo que ni pare Y con Roy ahí Y con Roy ahí Y con Roy ahí No me cansa la... El Samos Poncho O... El Samos Poncho Hola Gallella Veo, mi favorita Y ahora qué pasa Ya se me ha acabado el concurso Hola a mí Te quiero ¡Ay! Ayy Que yo viva Nerea por favor Un aplauso para la Nerea ¡Bravo! Que se me acaba el concurso, a mí. ¿Para qué? ¿Ahora con quién voy? Con la NABU. ¿La he votado? Favorita desde el principio, la aplicación, desde el principio. La nominación como algo negativo. O sea, realmente nosotros hemos tenido que valorar los tres mejores y a partir de ahí descartar los otros cuatro. Joe. Quiero hablar con Miriam. Nominada. ¡Bravo! ¡Es que lo sabía! ¡Bravo! ¡Qué guay! Es que el cambio que ha pegado es brutal. Ya se lo merecía, tío. ¡Miriam! Sí. ¡Bravo! ¡Bravo! Y ahí está la nominada para que se subilen. ¡Madre mía! Al frente está bien sufrido. Cada vez que le mira... ¡No, mírale tú ahora! ¡Uy, pero está fatal, eh! ¡Uy, uy, uy! ¡Que lo rescaten ya, eh! ¡Entran pulizando! ¡Pero que lo coja de la mano o algo, coño! ¡Ana! Estoy sintiéndolo muchísimo. ¡Agonei! ¡Agonei favorito! ¡Perdona! ¡Perdona! ¡Edu puede ser Agonei, eh! ¡Ele de las tres mejores! ¡Perdona! ¡Ya, puede ser Agonei! Si nos hemos venido todos aquí arriba. ¡Ya! ¡Y a con Enif unifar! Ya porque cuando es un nominado nos olvidamos un poco de valorarle también con la actuación. ¡Pero no! Mira, no lo entiendo, lo siento mucho. Yo la verdad que entré a NaWor y entré a la hora de valorar el pasión igual si queda. Pero yo estoy con Edu. No lo entiendo, no lo entiendo, lo siento mucho. Para que se cumpla mi sueño... ...ya la verdad que estoy nominada. No, es como se cumpla. Era un tema muy difícil. Muy, muy difícil. Me dice Penélope. Mira, me cago en Dios. Ay, Penélope, dale un beso a mi parte. Por favor, es que no puedo más, es que no puedo más. A la academia. A ver, como te diría yo. Yo estoy entre que me doy una subida de leche... Maravillosa. Entonces la pasarela. Pobre, que la ayude. Si, si, que bien la ayude pasar. Que alguien vaya con el héroe, que lo vengan a buscar. Amaya, yo me hubiese pasado a buscarlo ya. Hombre. Pero se va a cumplir la presencia. Que se cae, que se va a caer. Edu, que la venga, eh. Mira, como si quiere... Ay, Dios, que alguien la acompañe. Ay, Dios, que alguien la acompañe. Ay, Dios, Dios, que alguien la acompañe. No, no baje tus manos. Ay, Dios mío, estoy super. Ay, por favor, mi Ana Ward. Por favor, lo que tú soñaste es muy fuerte. Esto lo puedes poner como... Y antes poner lo que dijiste, no sé si estaba grabado. No lo sé. Como en plan que y negro, en plan sueño. Mira, te cojo la idea. No lo encuentro y te cojo la idea. Ay, mi Ana Ward, por favor. Madre mía. Que se nos van los favoritos. Es una nominación ya clara. Ya se sabe que se va a arruinar todo. Madre mía. Ay, peñelo, pero no puedo con la vida, hija. No puedo con la vida. ¿A quién salvamos? A la guerra, no? A la guerra, por favor. A la guerra. Ahora mismo, de ya, de ya. La Viquina no se nomina. La Viquina no se elimina. La Viquina no se elimina. La Viquina no se elimina. Brava, Chama. Brava. Muy bien, brava. Hashtag. Muy bien. Mira, ahora, mira, te puedes poner esta corona que es como más bro, para sobrar. La Viquina, si parezco Isabela Católica, coño. No, eso te digo. Es un poco Isabela Católica. Ay, qué fuerte. Gonzalo, ya está el coño. A ver si pone más coronas, espía. Isabela, Isabela Católica va a despedir este libro. Bueno, curiosos y quitados a nada. ¿Cómo es que es la corona? Por favor. Yo te corono. Reina Mora. Reina Mora. Reina de YouTube. Adiós. Bueno, curiosos y curiosas. Salvemos todos a Ana Ward, por favor. A la Ward. A la Ward. A la Ward. Espero que os haya gustado este video. ¿Estás apañado? Ay, la cabra. La cabra, la cabra. Y nos vemos la semana que viene. Adiós. So I want all the girls watching here and now to know that a new day is on the horizon when nobody ever has to say me too again. Thank you.